¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy su amigo Cachún de Los Chamitos y los quiero invitar que este viernes no se pierdan su programa Sueños y Fantasías con Farín, porque aquí vamos a estar y aparte vamos a traer el concepto de Los Chamitos del Norte Así que ya lo saben, no se lo pierdan este viernes sus amigos Los Chamitos aquí con Farín